Nunca se sabrá cómo hay que contar esto, si en primera persona o en segunda, usando la tercera del plural o inventando continuamente formas que no servirán de nada. Si se pudiera decir, yo vieron subir la luna, o nos me duele en el fondo de los ojos, y sobre todo así, tú, la mujer rubia, eran las nubes que siguen corriendo delante de mis, tus, sus, nuestros, vuestros, sus, rostros. ¿Qué diablos? Gracias. 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 Gracias.